Está toqueando con muchos a la casa. No, Alana. Bebeshita y Cristina no pueden hablar del confesionario. No pueden hablar del confesionario. No pueden hablar del confesionario. Parado. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí vemos a la jefa regañando a Bebeshita y a Cristina. Y es que estaban hablando justamente del confesionario. Y le dijo Cristina a Bebeshita en la de ya pasaste y dijo Bebeshita que no. Entonces le comentó Cristina pon mucha atención en las preguntas porque te preguntan demasiado dalesca. Entonces comenta Cristina que entonces hay algo raro con ella. Que hay que poner mucha atención. Y pues cuando estaba diciendo esto la jefa las interrumpe y les dice que no pueden hablar del confesionario. Incluso se lo repite hasta tres veces. Y pues ya y lo peor es que lo dijeron frente a toda la casa. O sea activaron todas las bocinas y se escuchó en toda la casa el regaño o la llamada de atención hacia Bebeshita y hacia Cristina. De que literal no podían estar hablando de eso. Pero bueno no sabemos a qué se refieran con alesca. Tal vez por lo que está haciendo con Rome que lo está tratando de conquistar. Tal vez ya le están haciendo preguntas de eso a los famosos. Si han notado algo raro en alesca. Pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.